Bueno, ya de una vez entonces para... Porque estoy seguro que desactivo a esa madre y algo va a pasar Porque ahí son unos pinches huevos Ya, chingue su madre, lo que pase Uy, cabrón Cabrón, ya me van a dar el control del puto juego, no mamen Ay, güey, ay, güey, ay, güey Ay, güey, ay, güey, ay, güey Buf, 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 b